Como pedir plata en línea a otras entidades financieras en Colombia con el servicio de Transfiyá. Ingrese al app David Plata con su número de cédula y clave. Seleccione la opción Pasar Plata. Luego seleccione A otro banco en línea y oprima Continuar. Conozca los beneficios y seleccione Continuar. Ahora seleccione Pedir plata en línea. A continuación usted podrá hacer una nueva solicitud o seleccionar a uno de sus contactos en el historial. Al hacerlo diligencia el formulario con los datos de la persona quien realizará el cobro, número de celular, alias, el cual es opcional, la cantidad de plata y un mensaje que también es opcional. Luego revise los datos y confirme la transacción seleccionando Continuar. Al ver el comprobante, tome un pantallazo con su celular para guardarlo en sus fotos. El destinatario recibirá un mensaje de texto con el cobro del dinero. Si usted es quien recibe el cobro, ingrese desde el app David Plata a la opción A otro banco en línea. Revise sus solicitudes pendientes por autorizar y seleccione la que dice Cobro pendiente. A continuación confirme los datos y elija Aceptar o rechazar según su interés. Al ver el comprobante, tome un pantallazo con su celular para guardarlo. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!